¡Suscríbete al canal! Nosotros nos vamos yendo al aeropuerto Ya, adiós Que pasen unas vacaciones Lo mejor que se pueda No prendas la luz, güey Acabo de escuchar un ruido en la casa al lado ¿Qué tanta cosa? Si la vecina tampoco pudo salir de vacaciones, Sofía Yo estoy haciendo lo que corresponde Te vi tan preocupada por no poder ir a Zapaya No me tires la lengua, Juan Porque no te quiero dejar pésimo delante de tus propios hijos Si usted no cancela esa deuda No va a obtener el trabajo Nos está espiando ¿Tú estás como loquita? Si no te hubieran echado el trabajo Inventarás algo, dile que nos regresamos No, no te crees Estamos en Brasil Cinco segundos Mira, me veo regia ¿Cuánto costará un solario? ¿Hasta dónde mierda le piensas llegar, oye? Me he dado un moreno, musculoso Con harto paquete, ¿ya? Mimi Tan caliente que salió Dios, que un genio Trae el huevo, mira Se ha sumado por lo menos 500 veces hoy día espiando Durmamos durante el día y estemos despertos durante la noche Mierda No Puede ser nuestra salvación Usted nunca ha conseguido un muchacho sin la ayuda de mi papá Copullenta de mierda Mierda Juan El Paco entró ¿Qué tal?